La lista de ingredientes, el saque de una fotito, anótese para esta torta diamante negro, son 125 gramos de harina común, 65 gramos de cocoa, una cucharadita de polvo para hornear, pizca de sal, leche, una cucharadita de café soluble, 250 gramos de mantequilla, 4 huevos, 250 gramos de azúcar morena, 100 gramos de chips de chocolate. A eso le vamos a añadir para el relleno, que es el fondue de chocolate, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, media taza de cocoa, 20 gramos de mantequilla y 100 gramos de chocolate al 70%. Ahora sí, profe, ¿cómo comenzamos? Bueno, vamos a empezar colocando primeramente la mantequilla en la batidora, pero esta tiene que... Esta para hacer la masa. Esta para hacer la masa. Ok. Tiene que estar pomada la mantequilla, o sea, súper blandita. La vamos a colocar. Luego vamos a colocarla a batir y vamos añadiendo el azúcar. Vamos a utilizar azúcar morena para que le dé bastante humedad a la masa. Esto puede ser por un ladito. Ahí la vamos a añadir de a poco. Entonces, esto vamos a hacer un cremado, ¿no? Sí, vamos a hacer un cremado. Vamos mezclando el azúcar con la mantequilla y luego vamos a ir añadiendo los huevitos uno por uno. ¿Esto más o menos cuánto tiempo de batido o es hasta que nosotros veamos que esté completamente integrado? Depende mucho de la potencia de la batidora. Ah, ya entonces tardará como unos dos minutos, uno, dependiendo. La velocidad. Perfecto. Vamos a partirlo en un recipiente aparte para ver si no nos toca ni uno dañado. Para desperdiciar. Profe, la mantequilla con sal, sin sal, margarina. No, esta es mantequilla. Mantequilla. Animal, ok. Entonces, preferencia sin sal. Sin sal. Bueno, vamos colocando. Continuamos con el tema del huevito. Vamos a limpiar un poquito las paredes del bol para que se haya una buena mezcla. Ya. ¿Cuánto tiempo de batido me dijo más o menos? Por lo menos va a tomar unos cinco minutos o dos minutos, sí. Pero ir añadiendo de a poco los ingredientes. Sí. Lo que importa aquí es que el tiempo que le vas dando para que los huevitos se vayan mezclando muy bien con la grasa y no tenga ese aspecto de cortado, como la mayoría de la gente le dice. Esto pasa porque como el huevo está compuesto por agua, entonces no se lleva a veces muy bien con la grasa. Tengo que dar el tiempo necesario para que la lecitina de la yema que tiene actúe y se pueda mezclar muy bien. Claro, porque a veces nosotros por acelerar el proceso este, le incluimos directamente todos los huevos de uno solo y ahí es cuando se empieza a cortar la preparación. Exactamente. Es que pasa que si no se llega a cortar, sino que el agua no se mezcla rápidamente con la grasa porque la lecitina tampoco actúa. Ya. Pero cuando la vas colocando uno por uno, entonces sí le das el tiempo para que se pueda mezclar. Se va a integrarlo de a poco. Exacto. Ok. Bien. Una vez que colocamos los huevitos, acá vamos a ver que se va a estar muy bien. Y mientras tanto voy a alitar lo que son los ingredientes secos. Yo tengo harina, yo aquí polvo de hornear, cacao natural. Esto lo voy a mezclar. Y tengo un poco de café soluble que es lo que va a potenciar el sabor de la masa. Entonces, esto se lo podemos añadir en la leche o directamente al cremado. El café este es el que ocupamos para hacer... El café soluble que tú vas a hacer tu café instantáneo. Ah, ya, es el que ocupamos para el desayuno, para media tarde, es el mismo. Es el mismo. Ok. Esto más que todo es para potenciar el sabor de nuestra masita. O sea, que tenga mucho más saborcito a chocolate. Sí, y estamos ocupando un chocolate... Este es cacao natural. Cacao natural. Cacao natural. Eso tiene que ser en el envase porque a veces nosotros queremos colocarle el chocolate en polvo o a veces nuestra chocolatada. Ajá, esto no viene sin azúcar. Sin azúcar, que esto es 100% para repostería. Sí, 100% para repostería. Ok, entonces a tomar... Me subimos un poquito la velocidad. Ya. Ahora, lo que van a hacer ustedes es agarrar y mezclar la harina. Ojo con esto, como es una masa bastante húmeda, tienen que hornearla por capas. Ya, tiene bastante azúcar, entonces no me va a permitir colocarla todo en un solo molde. Tengo que ir horneándola por pieza. Entonces, si tenemos tres moldes del mismo tamaño, no va a ser mucho más fácil el trabajo. Exactamente. Pero si tenemos uno, entonces da poco. ¿Por qué cuánto tiempo es la cocción, más o menos? Te va a durmar como unos 25 minutos por pieza. Si te sobra el resto, lo puedes colocar en la heladera mientras... Mientras que vas enfriando. Ahí vas ahí, matando el tiempo igual y no esperar todo el día. Porque igual es importante hacer el bizcochuelo un día antes para que al día siguiente nosotros podamos rellenar y armarla la torta, ¿no? Voy a sacar esto, voy a quitar de acá. Ya. Ustedes le dan un poco más de tiempo de batido en su casita. A repetir más o menos entre los 5 a 10 minutos que usted decía. Correcto. No se preocupen si tiene un aspecto o que se vea como si estuviese cortado, porque el tema de que, como les dije, el tema del agua con la grasa no se lleva muy bien. Pero cuando ya empiezas a añadir los secos... Ya. Ahí se va integrando de a poco, digamos. Sí. Vamos utilizándole la misma varilla o la misma aspa de la batidora y vamos mezclándola. Vamos integrando. Igual lo está haciendo en dos partes, ¿no? Para que sea mucho más fácil. Sí, para que sea más fácil. La preparación lleva leche y eso se lo voy a colocar al final. Aquí tienen una opción de que pueden colocar la leche caliente. Esto ayuda a que la masa quede un poquito más fluida y que luego la harina se vaya a como que hidratar dentro del horno. Pero la leche prohibido fría, pero que esté a temperatura ambiente o tibia sería ideal. Sería lo más ideal. Ok. Ahora ya al finalizar le vamos a colocar esto. Te queda una masa súper chocolatosa. No necesitas añadirle ningún químico para que salga más oscura. Ya de por sí ya el olor ni siquiera está en el horno y ya se siente ya y prevalece el olor al chocolate. Sí. No le vamos a colocar nada de esencia tampoco a la preparación. Porque quiero que sea lo más natural, que los ingredientes que hemos colocado sean los que muestren su saborcito, el olor, que están bien. Ok, entonces acá tenemos los moldes. Para que sea más chocolatosa le vamos a colocar más chocolate por encima. Ah ya, a lo último le colocamos los chips, los chips de chocolate. Mezclamos un poquito con la espátula y ya tengo aquí unos moldes de 15 centímetros engrasados con papel debajo. Y lo que vamos a hacer es vertir dentro, perdón, miren por este ladito. Ok, 180 grados, alrededor de unos 25 minutos. Exactamente. Ahora que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Y obviamente dependiendo si no están en los 25 minutos, pincharlo para ver si sale seco el palito es que ya está el bicocholo. Pero le va a quedar, exacto. Ahí, 25 minutos. En este caso puede ser que te falle un poquito el tema porque la masa como tiene bastante chocolate, puede ser que al introducir el palito te sale un poquito húmedo. Tú lo retiras y estando afuera va a cristalizar y va a friar el chocolate y va a quedar... Ay, es importante. Entonces eso no pasarse ni tampoco esperar que se seque mucho porque después el bicocholo se va a secar. Va a quedar seca la masa. Seca. Entonces esto lo van a... Pero ahora vamos a hacer la parte del relleno que va a ser un fondue de chocolate que tiene que estar pero bien, bien chocolatoso igual. A ver, entonces... Para ello vamos a empezar, vamos a colocar en la ollita leche condensada que es la que le va a dar ese sabor lácteo riquísimo que todos buscamos en un relleno. ¿Esto es como hacer tipo un brigadeiro o es distinto? Ese estilo solamente que vamos a suavizar con una grasa noble como es la crema de leche. Ah, perfecto. Que aquí se la vamos a colocar. Tenemos leche condensada, crema de leche. Vamos a colocarle una yemita de huevos que también nos va a ayudar en el tema de que espese la preparación. Añadimos ahí. Un poco de maicena. Vamos a colocar... O fécula de maíz, como quieran llamarle. Gracias. Vamos a colocarle cacao natural igual. Me gusta nombrar mucho esto porque hay dos tipos de cacao. Como hay distinto del cacao alcalino que es el que le da la parte oscura a las preparaciones, hay otras que le dan mucho sabor como el cacao natural. No tiene ningún aditivo. Entonces es importante utilizar el ingrediente exacto para que nos salga bien. Para que tenga muy buen resultado. Ok. Colocamos todo esto acá y vamos a remover. A ver, yo te sugiero siempre utilice un batidor de varilla. Vamos a hacer un ladito de esto acá, que luego lo voy a utilizar igual. Vamos a llevar a fuego. Y ahora, aquí con mucha paciencia vamos a empezar... ¿No es sentido? A ver. A ver, yo la ayudo. Ahora sí. Tiene que hacer el pude. Dos, dos, clic, clic. Ahí ya está ya prendido. Bien. Colocamos todo a fuego y vamos a ir batiendo con batidor de varilla para que todos esos grumitos que ves se deshagan, se integren muy bien todos los ingredientes. Y vamos a ir batiendo hasta lograr tener una crema consistente como la que ya tengo. Ah, perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos esto hay que batir? Esto va a demorar, como unos 20 minutos aproximadamente, porque primero voy a mover con esta varilla hasta que todo se integre y empiece a hervir. Y que todos los grumos ya se deshagan. Cuando entre en ebullición, entonces voy a recurrir a la espátula de goma para poder raspar todas las paredes de la olla y también la base y que no se me vaya a pegar nada y que me quede una crema bastante pastosa. Pero, perfecto. Entonces, 20 minutos más o menos batiendo ahí, como si estuviéramos escarbando la olla. Se tenés que darle, pero con todo. Sí, y obviamente que pasados los 20 minutos vas a colocar un recipiente como el que yo tengo acá. Vamos a hacerle un ladito para que no se nos vaya a quemar. Ah, pero fue ahí el fuego medio alto, medio bajo. Fuego, dependiendo. Si tú eres muy bueno para echarle la movida, le das con todo. Sí, porque eso tiende a quemarse igual. Sí, obviamente que sí se va a quemar. Hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que revuelver, revuelver. No, es que deslojemos ahí, vayamos a hacer otra cosa y después volver. No, no puedes hacer eso. Hay que quedarnos ahí los 20 minutos. Tienes que estar aquí velándola. Sí, y por eso mismo vas a utilizar una espátula de goma para ir removiendo todo el fondo y que no se te pegue nada. Ah, perfecto. Entonces, es importante todo eso. Una vez que tengas ya la cremita lista y ya veas que se espesa, ¿cómo vas a saber que ya está? Vas a introducir la espátula y aunque parezca chistoso, la mueves de izquierda a derecha para ver que está enfrío un poquito y le pasas el dedo. Abre un caminito a la derecha de espátula y quiere decir que ya está lista la crema. Una vez que ha pasado eso, vas a vaciar a un recipiente como este y lo vamos a cubrir con film. Y lo que vamos a lograr es tener esta textura de esta crema. Voy a utilizarlo con el film. Mira cómo nos va a quedar de untuosa. ¿A esto ya enfrío a temperatura ambiente o lo mandamos a la heladera? No, lo dejo enfrío a temperatura ambiente. Luego lo puedo llevar a la heladera, pero no lo quiero llevar antes de no rellenar el pastel porque se me puede hacer un poquito más chicloso o más consistente. Ahí se puede endurar y ahí ya complicado empezar a rellenar. Exacto. Bien. Entonces vamos a pasar ya entonces a la parte del rellenado, ¿te parece? Ya, sí. Comenzamos. Entonces, profe, ¿qué necesitamos? Mira, ya tengo. A ver, vengo por este lado, profe. Por este lado, mira. Tenemos la masita que la cocinamos bien chocolatosa. Le vas a quitar un poquito la cascarilla de encima. O la pancita que normalmente nosotros le decimos al bizcochuelo, no a nosotros. ¿Cuánto no quisiéramos hacer esta la masa para que no quise saquen la pancita? Ya, ahí los vamos a sacar. Se nota todavía la chipa de chocolate. Vamos a colocarle una base. Si quieren, pueden humedarla, si no, no, porque la masa viene a ser bastante húmeda, así que a veces ni lo necesita. Y luego vamos a utilizar este rellito. Me voy a traer una espátula. Mirá. Profe, si nosotros queremos que sea más húmedo nuestro bizcochuelo, ¿con qué lo podemos humedecer? ¿Con bastante azúcar? Entonces, no te sugiero que la mojes con almíbar, sino mojala con un poquito de leche y elige el licor. Solo leche nomás. Y el licor de tu preferencia para que pueda quedar... Bueno, un licor de tu preferencia quiere decir que sea dulce, que tenga sabor, para que le aporte eso al pastel. O sea, un tipo Fernet Vodka no lo pondríamos. No, no, no. Eso lo reservamos para... Para más tarde, para acompañar, digamos. Pero para humedecer cualquier tipo de licor, puede ser de café igual, porque el chocolate y el café van a comer. Sí, va muy bien, claro. O puedes utilizar un licor de chocolate blanco, que también queda perfecto y va a combinar. Entonces, ustedes eligen un licor, como les digo, que realmente le aporte sabor... Si va a ser para adultos, pero si va a ser para toda la familia, entonces sin licor, pero solamente humedecelo con un poquito de leche. Con un poquito de leche, nada más. Ok. Bien, mira, una vez que ya tengas listo esto, vamos a colocar aquí abundante chocolate. Voy a ayudarlo con un muchachito. Claro, es importante que no lo cocines demasiado el chocolate, como te digo, que controles el tiempo, para que tengas esta pasta untuosa y no te vaya a quedar chiclosa. Mira cómo queda, es súper, pero súper suave. Y también tiene la firmeza para que tu pastel no se vaya a desplomar cuando te toque trasladarlo, llevarlo a... Sí, porque si lo colocamos directamente a la heladera, se va a endurecer rápido nuestro relleno y va a ser complicado y hasta podemos levantar el pedazo de masa de nuestro leche. Claro, exacto. Eso es importante con todos los tips, estamos aprendiendo bastante acá. Vamos a colocarle otra masita. Ya. Vamos a presionar un poquito para que agarre. Y yo la masita, obviamente, que ya la coloqué a la heladera. Esto me ayuda también porque como tiene mantequilla, toda masa que tiene mantequilla, si tú la llevas a la heladera se vuelve un poquito más sólida. De manera que te ayuda a manipularla de una mejor manera. Lo importante. Entonces, ni bien salga del horno, déjala enfriar a temperatura ambiente y eso lo mandamos a la heladera para que sea mucho más fácil. Si la voy a congelar, pues la envuelves en un film y la guardas así tibiecita para que la masa te pueda durar bastante tiempo y se mantenga húmeda. Así puede guardar en papel film y eso lo podemos jugar. ¿Cuánto tiempo más o menos? Si la congelas, te duras un mes, dos meses, sin ningún problema, sin cambiar de sabor. Ah, sin cambiar de sabor. Y ahí la podemos utilizar cuando nosotros queramos, digamos, rellenar o decorar la torta. ¿Te acuerdas que tenemos un cumpleaños, un pedido y sacas ahí ahí? Ah, bien. Es importante. Entonces, que tiene que estar bien herméticamente cerrado para que no absorba ningún olor ni sabor a la heladera. Exactamente, sí. Y obviamente que tiene que estar apartado de todo lo que viene a ser carnes, verduras, para que no haya una contaminación cruzada con el producto. Perfecto. Entonces, nosotros nos quedamos acá rellenando. ¿Por qué es así? Bijochuelo, relleno, bijochuelo, relleno, bijochuelo. Y esto lo vamos a mandar a la heladera antes de darle al baño. Así, antes de cubrirla, hacer la cubierta, la vamos a llevar a la heladera para que quede más estable y luego podamos cubrirla sin ninguna dificultad. Ya que tenemos el pastel armado, tengo aquí una crema vegetal ya batida. Estas cremas son aptas para poder decorar cualquier tipo de torta o pastel. Para poder exponer, no se te va a escurrir ni nada. Aguanta, entonces, la crema vegetal. Aguanta bastante, sí. Ok. Ya. Vamos a empezar a cubrir nuestro pastel. Vamos por la parte de arriba, por la parte superior. Vamos a colocar no exceso de crema, porque si no vamos a quitarle el sabor y lo que realmente quiere mostrar el pastel. Bueno, porque a veces por tapar algunos errores, no te voy a decir nombre, pero le colocamos como una capa así bastante generosa de crema, ¿no? Bien, colocamos por los laterales igual y ahora, bueno, les voy a dar unos tipsitos porque la mayoría de la gente en la academia, al menos donde yo trabajo, todo el tiempo nos hacen la consulta de cómo sacar tonos bastante fuertes o bastante altos, tonos como el rojo o el negro, que es lo que vamos a enseñar a hacer hoy día. Eso, quería preguntarle, porque a veces nosotros queríamos llegar al color negro y exageramos con el colorante y cuando ya estamos exagerando con el colorante y le vaciamos todo el bote, queda como ese sabor amargo en la crema. Cambia, sí, exactamente, y es por el uso en exceso del producto, pero nosotros le vamos a enseñar hoy día una técnica que se llama la técnica de acuarela, donde vamos a agarrar y vamos a pintar. No tenés por qué insistir en teñir la crema cuando la puedes pintar por encima. Ah, no, pero bueno, aquí tengo un cornet. Y otro que nos pregunta bastante en las redes sociales es cómo alisar, que quede así súper liso. Que deje que quede parejito. Claro, porque a veces nosotros fallamos y nuestra espátula es tan pequeña y solamente aparte queda liso y arriba queda como que relieve, entonces cometemos ese error. ¿Cómo sería para alisar y que la torta quede bien? Primero, la crema no tiene que estar sobrebatida, no tiene que estar excesivamente batida. Uno, luego dos, vas a utilizar un cornet como este para poder alcanzar toda la altura del pastel. Lo pones a 45 grados y lo que haces es girar y girar y vas a ver que se va nivelando y donde no niveles quiere decir que le falta crema. Entonces vamos a ir aumentando a ese lado. Igual no desesperarse porque uno hay que ir añadiendo crema en los espacios que necesitamos. Igual ahora estamos trabajando con una capa súper ligera. Sí, le voy a colocar una capa muy delgada porque no quiero que cambie en sí la esencia del pastel, quiero que se sienta más el sabor de la masa y del chocolate que tiene entre medio. Perfecto, igual estamos trabajando solamente con la crema blanca, la hemos batido. ¿Cuánto tiempo más o menos hemos batido la crema? La cremita tarda como unos 15 minutos en batirse, esto también depende mucho de la capacidad de la batidora. Se acordó ahí, se acordó. No, estaba acordándome porque cuando venía hoy en la mañana, tengo una amiga que es bien fan tuyo. ¿A quién? ¿A qué se llama? Y me dijo que le mandase saludos, le mando un saludo para Juanita. Juanita, ¿cómo está Juanita? Un saludito ahí, estamos aprendiendo con el profe. ¿Alunda o amiga nomás? Amiga, una amiga. O más que amiga, profe. No, 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 no. Amiga nomás, queda como amiga. Bien amiga y está aprendiendo. O usted es como Chichi, que tiene 12 mejores amigas. ¿Quién? Chichi. Chichi. Wow, es que también, ¿cuántos años lleva? No sé, no sé, hay que preguntarle. Bien, mira, ya hemos alisado la parte de los laterales y ahora lo que vamos a hacer con la espátula metálica, vamos a llevar de la orilla hacia el centro. Eso es para quitar el exceso de la crema. A pesar que hoy en día están ya de moda que se vean así las puntitas. Sí he visto que queda como con relieve arriba y lo tiñen con un poquito de dorado. Con un poquito de nácar, sí, por las puntas. Ah, igual lo podemos hacer, dependiendo de la creatividad y la temática de la torta igual. Exactamente. Bien, mira, yo una vez que ya he alisado el pastel, voy a hacer algo que, a veces, yo sé que soy un contaminador de aquellos, pero voy a utilizar, me voy a atrever a utilizar una bolsa. Ya. La mayoría siempre, o utilizan una manga de chale, pero para mí es más práctico utilizar una bolsita. Vamos a tomar una bolsa, la punta, como si fuese una manga, voy a colocar una pequeña porción de crema y le voy a añadir tinte. Sí, pero no voy a colocarle en exceso, no quiero lograr sacar ese negro que deseo, o sea, como quiero verlo en el pastel, porque lo voy a pintar. Que sea intenso, solamente que quede un poquito ligero. Solamente le voy a dejar un doble baño, pero con un color muy leve. Ya. Yo sé que la combinación del blanco con el negro me va a salir un color gris. Entonces, bienvenido va a ser, porque me va a ayudar como va a ser, porque encima voy a pintar. Igual, por si acaso, estamos utilizando una bolsa nueva. Igual, si ustedes tienen en casa, la desinfectan, la lavan, esperan que seque y ahí trabajarla. Porque a veces nosotros tenemos la bolsa del supermercado y queremos trabajarla ahí encima, pero estamos contaminando, entonces hay que desinfectarla. Claro, exactamente. Una lavadita. Vamos a cortar la punta, ya, y vamos a aplicar nuevamente por encima. Recuerda, en este paso no importa si te sale gris o no te queda perfecto, ya, porque lo que vamos a hacer por encima va a cambiar todo. Ya, entonces poca cantidad de colorante que le hemos colocado a la crema y lo que vamos a hacer es una capa ligera. Esto va a ayudar a que el sabor de la crema no cambie y cuando tú lo vayas a probar no quede amarga ni nada, te va a quedar de muy buen gusto. Perfecto, entonces lo vamos a hacer el mismo procedimiento que solamente es alisar, pero ahora sí con el color este que le hemos colocado, un poquito de colorante, no vamos a adelantar nada más, solamente alisar un poquito la torta. Cris, ahora vamos a pasar a hacer la técnica de acuarela donde yo coloco el mismo colorante, he colocado media cucharilla del tinte negro en un vasito, le he agregado 10 ml de alcohol, alcohol de uso doméstico, el que tengan en casita. Lo remueven y luego lo que vamos a hacer es colocar a un dispensador como este de un hobby core o aerógrafo manual como lo conocen. Tengan cuidado porque el colorante se coagula, ya, es el término que puedo utilizar. Y luego lo vamos a colocar y vamos a empezar con el pintado, así que nos vamos a cerrar a un ladito, te quedas todo pintado. Y empiezas a aplicar el tinte en el pastel de manera que te queda del color que se le tiene. A ver, lo voy moviendo para que lo vayamos viendo, mira como solamente con esa herramienta va tiñendo nuestra torta y no hace falta teñirle y exagerar con el colorante. Exactamente, y esto todavía nos falta, vamos a colocarle un brillo que va a quedar espectacular enseguida. Perfecto. ¿Y dónde puedo conseguir eso, profe, en los mercados, en las tiendas especializadas en repostería, igual, no? En todas las tiendas de repostería, donde trabajo yo. Más bien, invite, porque usted pasa cursos también ahí, ¿no? Sí, pasamos cursos, damos clases de actualizaciones en la Academia Elementos, donde van a encontrar, obviamente, y van a encontrar todos los artículos de pastelería, de repostería, para que te facilitan la vida y hacen que tú puedas decorar como todo un profesional. Y ahí podemos pasar su curso con usted, profe, a través de todas las redes sociales y todo, entonces vamos a ir colocando ahí un poquito más. Ahí un poco más. Ahora, una vez que hayas colocado todo el tintecito acá, ya, igual vas a encontrar este otro producto que es una maravilla. Este es purpurina comestible, o algunos lo conocen como escarcha, vamos a utilizar el mismo aparatito, pero sin alcohol puro. Sin alcohol puro nomás. Y vamos colocando y le va a dar ese tono brillante. Pero yo quiero esa herramienta, Yusa, ¿me compras qué se llamaba esto? Un hobby core. Un hobby core, ¿me compras un hobby core? ¿Y es caro o barato? No, no es caro. Ah, es barato, entonces quiero dos de eso. ¿Sabes? Un aerógrafo eléctrico te sale como unos mil y algo. En cambio, esto es súper económico, te sale unos 90 bolillas. Desde que vas haciendo brazos ahí, vas decorando la torta, mira, qué bonito, entonces. Mira, va quedando ese brillo diamantado que se necesita, no sé si la cámara lo puede ver o lo puede demostrar. Sí, ahí lo estamos viendo ahí, mientras que le damos la vuelta. Le da este toquecito especial y, como te digo, en elementos vas a encontrar, aparte de la capacitación, de todos los cursos diarios que tenemos, todo lo que necesitas para poder decorar y trabajar como un profesional. Perfecto, y ahí vamos a terminar con oro, ¿no? ¿O qué son esos? Aquí tenemos, igual le enseñamos a realizar esto que se llama glitter comestible. Está hecho a base de gelatina y nácar dorado, que igual lo van a encontrar en la tienda. Pensé que eran las hojas de oro que le dicen normalmente, pero cuesta carito esa hoja. Cuesta carito. Entonces nosotros te enseñamos a realizar el glitter, como también está el papel comestible que se lo hace con CMC. Entonces hay dos opciones que puedes hacerlo. Ahora, también las personas que quieran aprender cómo se realiza, pueden entrar igual en la página de elementos o en cualquiera de las plataformas. Y van a ver videos donde están cómo realizar. La próxima tiene que venir para enseñarnos a hacer eso, porque igual todos los secretitos, todos los tips, el profe Fabio nos va a enseñar. Lo único que tenés que hacer esto es acercar al pastel y se va a pegar. No es nada tóxico, es todo lo que hemos utilizado, todo es comestible. No tengas cuidado o pena que le vaya a hacer daño para nada. Vamos a mostrarlo, vamos a mover un poquito por acá, profe, para ir mostrándole cómo está quedando nuestra torta con el brillo, con el toque doradito, todo. Así que nosotros nos vamos a quedar acá.